Que son y son sabrosas No se que tienen las chicas lindas Que de Caracas Con su caminar tan sabroson Que a todo el mundo arrebata Cuando las tiro al pasar El cuerpo se me estremece No puedo hablar solo mirar Pues mudo quedé Y si las miro otra vez Me moriré Ay no se que tienen las chicas lindas Que de Caracas Con su caminar tan sabroson Que a todo el mundo arrebata Cuando las miro al pasar El cuerpo se me estremece No puedo hablar solo mirar Pues mudo quedé Si y si las miro otra vez Me moriré Como caminan las caraqueñas Esa jeba de Caracas Me tiene un ojo gastado Como caminan las caraqueñas Y cuando voy al litoral Su piel bronceada por el sol Seguramente la mitad rica me fascina Como caminan las caraqueñas Yo pienso que todo lo tienen Belleza, pureza, inteligencia Cosa más grande caraqueña Como caminan las caraqueñas Tienen un caminado Dulce como el melado No como nada Como todo Como caminan las caraqueñas A la que la metropolitana y la Santa María Ven a la católica y la centro tanto yo Como caminan las caraqueñas Y si tú vas por las Mercedes Prado del Este En el Rosal tú te detienes Como caminan las caraqueñas Ay pero mira que son de Caracas Las chicas que a mí me gustan Pa' gozar Macaco No te llevo nada Mira como bailan las caraqueñas Pero mira como gozan Ven pa' que vean Ay como gozo Porque ellas bailan Sabroso, sabroso Mira como bailan las caraqueñas Pero mira como gozan Ven pa' que vean Que baila con bocate sabroso son Mira caraqueña Que sabroso estoy Mira como bailan las caraqueñas Pero mira como gozan Ven pa' que vean Ay que malequen Que malequen Que malequen Que malequen Que les suena La cintura La mulata De San Agustín Gracias por ver el video